El desarrollo de la humanidad ha evolucionado paralelamente a los logros obtenidos en la producción de una materia básica importante, el acero. El Instituto Nacional de Industria encomendó a la empresa nacional siderúrgica la creación de una factoría capaz de lograr una producción que nivelara el actual desequilibrio en el mercado siderúrgico de nuestro país, definiéndose la instalación de esta factoría en la margen derecha de la ría de Avilés. La ría de Avilés puede transformarse en puerto abrigado y económico de mantener, con una gran facilidad de comunicaciones, proximidad de otras industrias auxiliares y la existencia en Avilés de un núcleo de población que al dar comienzo a las obras de la factoría era de 20.000 habitantes. En las obras de hormigón realizadas se han seguido procedimientos modernos de prefabricación, colocándose los pilotes in situ y prefabricándose también, además de las vigas, los arcos y cubiertas de las estructuras. Para el suministro de energía eléctrica en los distintos departamentos y talleres se ha montado una central térmica. Las obras de la central térmica han sido llevadas a ritmo igualmente muy acelerado. Pero la parte más importante y sustancial será convertida en acero por la propia empresa dentro de estos talleres de su factoría. Pero la obra más importante de línea en esta materia es la Empresa Nacional Siderúrgica instalada en Avilés, que por otra parte constituye también la obra de más envergadura llevada a cabo por la industria española en todos los tiempos. En Asturias se ha realizado el complejo hidráulico más moderno de Europa. Su objetivo principal es la conducción de aguas del río Narcea a la factoría siderúrgica de encidez en Avilés, así como el abastecimiento a esta ciudad y a Gijón. La conducción hasta el embalse de Trasona, en las proximidades de Avilés, tiene un largo y accidentado recorrido de 30 kilómetros y está jalonado por 35 acueductos, 15 túneles y 7 sifones, que transportan un caudal de 6.000 litros de agua por segundo. El horno alto parece un gigante que se desangra derramando el rojo vivo de sus entrañas. El horno alto número uno, tipo McKean, tiene capacidad para producir de 1.300 a 1.500 toneladas diarias. La escoria procedente de las bigoteras del horno se vierte bien en el pozo de escoria o por medio de cuatro vertederas, a cucharas o a la instalación granuladora de escoria, que tiene una capacidad de 3 toneladas. Poseen los hornos altos una máquina de colar lingotes de tipo doble de cadena sin film de moldes con una capacidad total de 120 toneladas hora de producción. Los lingotes se apilarán en un parque de 1.100 metros cuadrados servido por su correspondiente grúa. El barco que esta mañana cargaba acero en el puerto de Ensidesa zarpa al atardecer hacia lejanos destinos. Acero para el futuro. Para una nueva generación. Para una nueva era. Acero de España para el año 2000. Al puerto del Musel, en Gijón, llega el barco alemán Braunfels, que tiene 10.600 toneladas y que está especialmente acondicionado para la carga y descarga de grandes pesos, incluso en lugares donde no hay instalación adecuada. Traslada a España dos piezas metálicas de 130 toneladas con destino al tren de laminación de la empresa siderúrgica nacional de Avilés, donde estos castilletes se destinarán especialmente a la obtención de chapa gruesa. Y el número dos tipo copper, de 1.400 a 1.700 toneladas diarias, con una producción conjunta que puede llegar a 2.700 y 3.200 toneladas de arrabio al día, según los lechos que se empleen. Empecé a trabajar en esta empresa en marzo de 1969. Y empecé a trabajar en la feria Siemens. Empecé con 17 años, con mucha ilusión. Sobre todo en la primera época de cuando entré en la empresa, pues la ilusión de los pocos años. Cuando yo entré en la empresa empecé en el Tandem II, de allí tuve unos 20 años. Entré de 15 años en la empresa, en el año 59, en fábrica de Moreda. Entré de aprendiz, como generalmente se entraba de aquella época. Yo entré en el tren de comerciales de Uninsa el 9 de septiembre de 1964. El laboratorio fue construido nada más iniciarse los trabajos para poder seguir el control de las obras, al tiempo que iniciaba una labor de investigación para conocer las materias primas que habían de ser empleadas. Emprendió al mismo tiempo que las obras en instalación, las de construcción de viviendas que el crecimiento de la población de Avilés precisaba para dar albergue a tan numeroso personal. Se eligió un emplazamiento en el vallo del río Arlós, en Llaranes, contiguo a la factoría, pero separado de ella. Recuerdos serían innumerables. Recuerdo, pues, de niños como éramos de 14, 15 años, ir a la escuela en bicicleta a las 8 de la mañana o a trabajar. Al respecto a mí, personalmente, yo me hubiera gustado. Si fuera hoy en día, me volviera a aquellos años, quizá hubiera dedicado un poco más de tiempo al estudio. A partir de ahora, todo es automático. Un operario introduce una ficha de órdenes en la que está programado todo el proceso de transformación. Los lingotes de hierro se acumulan en el parque, sobre el muelle propio de la siderúrgica, para ser cargados en barcos que lo enviarán a otras industrias nacionales o para seguir la ruta de la exportación, convirtiéndose en divisas para España. En nuestra época, la producción de acero determina el nivel de desarrollo de un país. Consciente de esta realidad, el Estado español y la planta siderúrgica en Avilés. Una de las últimas fases de este proyecto era la puesta en marcha de una acería de conversión por oxígeno y colada continua para atender a las necesidades de las industrias de relaminación o pequeñas siderúrgica. La acería de conversión por oxígeno y colada continua está emplazada en el extremo oriental de la factoría. El acero se obtiene en dos convertidores de 100 toneladas de capacidad cada uno. Desde la dirección de compras en contratos tuve la ocasión de conocer a muchas personas dentro de la empresa y de fuera que tienen relación con nosotros para las contrataciones de las obras que se realizan desde allí. y en el ámbito de los compañeros hubo muchos también que quedaron en el camino, que no van a llegar a jubilarse porque fallecieron. Y eso marcó porque muchos de ellos fallecieron jóvenes y sí, los echamos de menos. El nacimiento de una bobina de chapa fina o de fleje es uno de los procesos más espectaculares del taller de laminación. Una plancha de 20 metros de longitud aproximadamente procedente del tren de chapa gruesa pasa al tren de chapa fina tipo steckel que la transforma en chapas más finas hasta un espesor de 1,8 milímetros. En sucesivas pasadas la chapa va estirándose y perdiendo espesor. En su último viaje la larga cinta metálica desenrollada pasa bajo unas duchas a una velocidad de 90 metros por minuto. Desde los hornos de fosa donde los lingotes adquieren la temperatura necesaria para su laminación se trasladan inverosímilmente sujetos a enormes pinzas hasta unos rodillos. Esta es la primera fase en la laminación del acero. La empresa nacional siderúrgica en su factoría de Avilés ha instalado su tren desbastador número 2 con capacidad para laminar cerca de 2 millones de lingotes de acero en el plazo de un año. Yo lo defino lo que significaba tanto en Sidesa para esta región en lo que fue aquella gran movilización la mayor que se dio en Asturias, en Avilés con más de 100 mil personas en la calle cuando el lema decía claramente defender en Sidesa es defender Asturias. La veterana de las siderúrgicas asturianas es la fábrica de Mieres que se funda en 1844. En 1859 se pusieron en funcionamiento a las instalaciones de la felguera. 1879 señala el comienzo de la factoría de Moreda en Gijón. De Asturias sale una gran parte de la producción de acero de España. En marzo de 1966 las tres siderúrgicas integrales asturianas firmaron el acta de concierto con la administración y meses después se fusionaron comenzando las obras de una de las más modernas plantas siderúrgicas integrales de Europa. Pues de un horno de acero que yo conocí un Martin Siemens en donde se cargaba a paladas abriendo la puerta del horno y a paladas los operarios lanzando el material y se colaba en unas planchas de hierro fundido que luego se quitaban los moldes y quedaban allí 24 pirulos o tochos que llamábamos al descubierto y al rojo vivo en donde se enganchaban manualmente con una grúa que colgaba unos ramales de tres cadenas y la cadena que ya tenía su peso la enganchaba un operario con un gancho de aproximadamente dos metros o por ahí y tenía que darle un quite para ahogar al tocho el emplazamiento de esas factorías cerca de las ciudades y en estrechos valles como ocurre en Mieres y la Felguera hizo imposible toda ampliación estas necesidades del futuro fueron pronto reconocidas por las tres empresas Durofelguera fábrica de Mieres y Santa Bárbara en Gijón que en 1961 se fusionaron en la unión de siderúrgicas asturianas brevemente llamada UNINSA este mapa este mapa muestra la ventajosa radicación de la nueva obra en línea recta la factoría dista dos mil metros del puerto de Gijón y cuatro mil por ferrocarril la nueva siderúrgica está situada junto al puerto de Gijón la huya se descargará de los barcos en el puerto de El Musel a unos tres kilómetros del parque de minerales un día de febrero de 1967 la dinamita empezó a morder este trozo de tierra asturiana un ejército de máquinas como ávidos robots comenzó a arañar los cerros de Beriña un lugar vecino a Gijón y sus zarpas de acero consiguieron modificar la orografía de más de cuatro millones de metros cuadrados llegando a batir al récord del mundo de movimiento de tierras 95.000 metros cúbicos en una jornada y en el centro de los trabajos de explanación en pleno corazón del Valle de Beriña se encuentra el tren de comerciales Blau Nox puesto en marcha desde octubre de 1963 instalación precursora de la integración pues perteneció a partes iguales a las tres sociedades hoy integradas en uninsa desde 1960 fecha en que se decidió su compra y montaje en 1963 ya habían empezado a funcionar las instalaciones del tren de laminación de perfiles comerciales Blau Nox fueron los primeros tiempos del funcionamiento conjunto de las tres hiderúrgicas asturianas antes de la acción concertada y de la estructuración actual que se inició en 1966 las barras al rojo vivo sucesivamente adelgazadas serán como el sistema nervioso de las modernas construcciones la industria siderúrgica española en su esfuerzo para adecuarse a las necesidades del mercado dispone con los métodos y técnicas más modernos de los equipos y medios humanos idóneos para llevar a cabo una producción capaz de satisfacer las más exigentes demandas la adecuación continua a las necesidades del mercado ofreciendo nuevos productos y soluciones a los problemas que se presentan es una preocupación permanente de la siderurgia española de la siderurgia Todo está preparado para el encendido del horno alto número uno de la factoría. El agravio líquido deslizará su masa incandescente por las rutas de salida del horno para en diciembre de 1970 alimentar por vez primera la acería de Uninsa en Beriña. Esta es la acería. Tiene una capacidad de 2.050.000 toneladas anuales. Está en plena marcha el montaje de los mezcladores. Aquí vemos cómo se colocan los patines en que descansará el cuerpo del mezclador. 50 kilómetros de vías unen las distintas instalaciones de producción entre sí y las empalman con las redes ferroviarias públicas. Aquí vemos la planta de sinterización a punto de estar terminada. En el año que entramos todavía esto no había empezado a producir nada. Era la famosa Uninsa de aquella. Y nos tocó prácticamente arrancar la fábrica esta ya para mayo del año. Gracias. El 20 de febrero de 1989 su majestad don Juan Carlos de Borbón inauguró la nueva acería LD3 de la factoría de Insidesa en Avilés. Don Juan Carlos inició el recorrido por la acería dirigiéndose a la sala de control de convertidores donde contempló los procesos de carga de chatarra y arrabio. En la nave de convertidores su majestad procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa confeccionada con el acero obtenido en la primera colada de la acería. Durante el recorrido su majestad pudo contemplar diversas instalaciones de la acería. Quedaba así inaugurada oficialmente la nueva acería LD3 de Insidesa, símbolo del esfuerzo industrial de la España de hoy. ¡Gracias! Yo ingresé en la escuela de aprendices precisamente cuando se inauguró la escuela vieja en Llaranes. Entré en el año 61 en la escuela de aprendices, salí en el 64 hasta ahora. En el año 63 terminé aprendices y estuve un año a prácticas aprendices cuarto en mantenimiento puerto. Y se nos cerró la escuela de aprendices y yo creo que se cerró un gran horno de buenos profesionales. Ha sido un error tremendo prescindir de lo que fueron las escuelas de aprendices, sobre todo en las grandes empresas, aunque tuvieran que ser financiadas hoy día no solo por la propia empresa sino por el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo en esta empresa tengo unos recuerdos fabulosos. Siempre di con gente compañeros buenísimos, unos jefes muy buenos también y sobre todo, sobre todo que conocí a mi marido. En 46 años tengo para escribir un libro, eso está claro. Además entra uno siendo un chiquillo que ves la vida lógico, ves la vida de otra manera o como cuando tienes 60. Aceralia Corporación Siderúrgica se constituye en uno de los principales productores mundiales de acero con la calidad que los mercados internacionales hoy en día demandan. El horno alto B, con una producción media diaria de 5.500 toneladas al mes de su arranque, dio la primera colada el 2 de octubre. El horno alto A arrancó el 18 de noviembre de 1997 y el día 20 dio su primera colada. Para quienes trabajamos en esta compañía es un orgullo y una gran satisfacción contar de nuevo con vuestra presencia para poner en marcha una de las más modernas instalaciones siderúrgicas del mundo. El horno alto B, con una de las más modernas instalaciones siderúrgicas del mundo. Con una gran proyección de líder y lo más importante, con un compromiso profesional y social que será la clave de nuestro éxito, nace una nueva empresa, Aceralia Corporación Siderúrgica. Un proyecto que ya es realidad. Aceralia Corporación Siderúrgica. Fuerte como el acero. Es muy difícil hacer un balance de toda una vida profesional de más de 35 años. Tal vez se pueda resumir en la impresión que tengo de que tanto yo como todos los que estamos en esta situación hemos contribuido en algo a hacer que Aceralia sea lo que soy. En el plan industrial de Aceralia de los últimos años, se contemplaba la necesidad de abordar una nueva e importante reforma del TBC, con el objetivo principal de aumentar la capacidad de producción de la instalación. Bien, yo, en principio, a la empresa como trabajador, te marca ya, y sobre todo por la edad que yo llevo en ella, siempre un cariño especial en el cuidado de las relaciones que vas a tener. El balance, yo estoy profesionalmente muy agradecido a esta casa, eso por descontado. Además, quieras o no, todo lo poco o lo mucho que soy, se lo debo a ella. Yo creo que ha habido dos hitos importantes que nos han ayudado a mantenernos en la idea de la búsqueda de rentabilidad. El primero fue, a mi juicio, la entrada de España en la Comunidad Comunica Europea, en la que por primera vez se dijo claramente que el objetivo de una empresa era desarrollar una actividad ganando dinero. Y esto que es tan obvio, pues no estaba muy claro en ámbitos cercanos a nuestra empresa. El otro punto importante ha sido la privatización, que ha remachado la idea y que nos ayuda a la búsqueda de la rentabilidad, que es una garantía de futuro para nosotros. Para nosotros es una muy especial satisfacción hacer este acto, en especial en Oviedo, de presentación de la oferta pública de venta de acciones de Aceralia. La Búsqueda Cuando me jubile a vivir. Pero alegría, contentísima, contentísima. A partir de ahora, pues, a vivir todos los días lo mejor que pueda. A apagar el despertador, si puedo desconectarlo, no quiero saber nada de despertador, ya estoy harto de él y a vivir tranquilamente. Yo todavía creo que estoy de descanso, todavía no asimilé el haberme jubilado, son pocos días. No vendré a menudo. Mientras me dejen entrar, vendré a menudo haberlos. Viajar un poco, si la mujer me acompaña, y dedícame a vivir la vida. No voy a comprar huertos y echar patatas, nada de eso, no voy a dedicarme a vivir. Bueno, aquí quedan, aparte de compañeros, quedan buenos amigos. Y ciertamente, durante 34 años, realizando este trabajo en un entorno, a mi juicio, bueno, el ambiente de trabajo y el ambiente entre compañeros y colegas muy bueno, pues sí, se va a sentir nostalgia, ¿cómo que no? Para mí esto es todo, yo no he conocido otra cosa más que esto. Tengo ilusión en ello y también tengo un poco de nostalgia en dejar, pues, oye, las vivencias, los mejores años de mi vida aquí. Por aquí, aquí los llamamos todos muy bien, los llamamos todos de maravilla. No, con el sentimiento de dejarla, vamos, de dejar este puesto, de dejar este sitio con esta gente. Porque aquí dejo amigos, vamos. Hombre, como nostalgia, la fábrica Moreda, pues, quizás porque entré de muy niño y allí me curtí, allí me hice hombre. Tristeza por lo que dejo de atrás, ¿no? Porque, claro, sobre todo, lo que digo, mis compañeros, los voy a echar mucho de menos. El Centro de Desarrollo Tecnológico, con sede en Avilés, realiza una de las funciones esenciales en cualquier empresa siderúrgica. El compromiso de Aceralia, Grupo Arcelor, con el medio ambiente, queda plasmado en su política medioambiental, diseñada para garantizar el absoluto respeto por él mismo y considerarlo como factor estratégico de primer orden, incorporar las mejores técnicas disponibles y superar las obligaciones legales exigidas. Aceralia, Grupo Arcelor, para mí, es fundamental para Asturias. Muy contenta por haber, creo que, cumplido con mi misión y con las ganas de descansar un poco y de dejar el lugar para otras personas jóvenes que vienen con muchas ganas de trabajar. Después de tantos años y viendo el mundo como viene, pues uno llega a desear ya el irse a casa, pero llevando sinceramente en el corazón lo que fueron relaciones, cantidad de amigos de conocer y que te marcó tu vida y afortunadamente, yo creo, me siento sinceramente muy agradecido de mi insidez. Todos tenemos, al menos yo la tengo, la impresión de que Aceralia, lo que es Aceralia hoy, es algo también mío. Aceralia, Grupo Arcelor, para mí. 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 Gracias.